La Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer en Marchena Amanecer adelanta la celebración del Día Mundial del Alzheimer 21 de septiembre al próximo viernes y organiza una merienda solidaria con el objetivo de recaudar fondos para mantener en funcionamiento los proyectos de la asociación en nuestra ciudad. La plaza del ayuntamiento es el escenario elegido por los miembros de la asociación tanto para organizar la merienda benéfica como para instalar los puestos de venta con los artículos que durante el año realizan los usuarios del servicio de respiro familiar de la asociación. Amanecer se suma a la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y Otras Demencias y asume como propio el lema Alzheimer Cuestión de Estado con el que tanto familiares como enfermos quieren llamar la atención sobre las consecuencias sociosanitarias de la enfermedad muy vinculada al progresivo envejecimiento de la población. En este sentido este tipo de efemérides buscan sensibilizar a la sociedad acerca de la que para muchos es la epidemia del siglo XXI y por otro lado iniciar campañas de prevención de una patología que sólo en nuestro país afecta a más de tres millones y medio de personas. El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no sólo a la persona que la sufre directamente sino también a la familia cuidadora y a otros colectivos. El Alzheimer es pues tal y como defiende la CEAFA un problema de todos y entre todos ha de afrontarse trascendiendo fronteras, ideologías u otro tipo de condicionantes. El día 20, viernes por la tarde, la merienda tendrá por lo tanto un claro carácter reivindicativo pues son muchas las demandas de enfermos y cuidadores a una sociedad que aún mira con cierta incredulidad y a veces con incomprensión las consecuencias de esta enfermedad.